Hola a todos, bienvenidos a nuestras clases de Reading Online. Hoy en el curso de Ofimática vamos a trabajar con Excel. Vamos a realizar una práctica muy sencilla. Vamos a hacernos una hoja de cálculo para los gastos domésticos. Voy a enseñar una forma muy sencilla para los de nivel básico y otra forma con más fórmulas y más completa para el de avanzados. Comenzamos. Para acceder a Excel podemos hacerlo desde el icono que está ahora en nuestro escritorio o desde el botón inicio buscando el paquete de Microsoft, que nos lo encontraremos en la M. Microsoft Office, la opción de Excel. Entramos. Ha entrado directamente a un libro nuevo, veis. Si no, nos puede salir en nuevo y seleccionaríamos un libro en blanco. Ya tenemos nuestro libro. De acuerdo. Comenzaremos poniendo los conceptos para nuestra hoja de cálculo. De acuerdo. Aquí pondremos la fecha. Vamos a escribir en mayúsculas. Aquí el concepto. Por ejemplo, ingreso de nómina, ingreso de pensión, ingreso de alquiler, gasto de luz, gasto de agua, alimentación, etc. En la columna C pondremos los ingresos que tenemos, ya el dato numérico. En la columna D pondremos los gastos. Y en la columna E pondremos el saldo que tenemos. De acuerdo. Vamos a darle un formato. Seleccionamos lo que acabamos de escribir. Veis, tenemos que hacerlo con el ratón cuando tiene forma de cruz rellena. Muy bien. Iremos al tipo de letra que quiero seleccionar. Y seleccionaré, por ejemplo, arial. Esta misma. Un tamaño de letra. Voy a poner 16 para verlo bien. ¿Y veis qué ocurre? Que no podemos ver bien el contenido de nuestras celdas. Porque el tamaño es más grande que el contenido de nuestras celdas. Eso lo solucionamos de manera muy sencilla. Podemos hacer más anchas nuestras columnas. Estirando, ¿veis? Nos colocaríamos en la barra de nuestras columnas. ¿Vale? Entre medio de cada columna me sale este icono. Si voy hacia la izquierda, se hace más pequeño. Y si vamos a la derecha, más ancha. Más estrecho, más ancho. La fecha voy a hacer un poquito más ancha. El concepto lo voy a hacer un poquito más ancho para que pueda escribir bien. Y mirad, en ingresos, gasto y saldo quiero que tengan el mismo tamaño las columnas. ¿Vale? Pues podemos seleccionar las tres columnas yéndonos a la letra. A la letra nos saldría el icono de la flechita. ¿Vale? El icono de la flechita y seleccionaríamos las tres. Daríamos con el botón derecho y nos iríamos a ancho de columna. Ahora mismo tenemos diez de ancho de columna. Vamos a darle quince centímetros. Aún así no vemos todas las letras. Vamos a darle un poquito más de ancho. Dieciocho. De acuerdo. Ahora quiero que todos los conceptos que he escrito aquí queden centrados. Por lo tanto selecciono y doy en alineación a centrar. Pues ya tendríamos nuestros títulos fecha, concepto, ingresos, gasto y saldo. Para la fecha. Para poner nuestra fecha queremos darle un formato de fecha. Cuando escribimos en Excel los datos normalmente nos lo toman como un formato general. ¿Vale? Pero si miramos aquí tenemos general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, etc. Varios formatos. A esta columna le voy a dar el formato fecha. ¿Cómo? Seleccionando mi columna. Yéndome donde pone el número a esta flechita de aquí. Pinchamos. Y vemos que aquí teníamos las mismas categorías que nos salía arriba. Nos vamos a fecha. Y seleccionamos este tipo de fecha. 14 del 03, por ejemplo, con barras. También podríamos una fecha larga con miércoles, 14 de marzo, etc. Pero como no queremos que no sea muy ancha esta columna, vamos a seleccionar el primer tipo. Acepto. Y comienzo. Por ejemplo, ponemos el 01 del 01 del 2020. ¿Veis? Yo estoy escribiendo con guiones. Pero al darle a entrar, directamente se me pone con el formato que yo he seleccionado. ¿Veis? Fecha. Perfecto. Pues ya lo tendría. Un formato realizado. Vámonos a la siguiente columna. B. Concepto. Yo aquí lo que voy a escribir son textos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, le voy a dar un formato de texto. Podría hacer de nuevo aquí, en formato de número. ¿Veis? Y tengo aquí texto. O directamente, aquí en esta barra, podríamos dar, bajando. ¿Veis? Aquí, ABC, texto. Pues, pensaríamos en texto. Todo lo que pongamos aquí, ¿veis? Va a tener un formato de texto. Ingresos, gastos y saldo. Aquí voy a poner números. ¿De acuerdo? Pero quiero que sea de una manera específica. Quiero que tengan como máximo dos decimales, tenga el punto del millar, es decir, 1500 con 34. Pues quiero que me ponga el punto del millar y la coma del 34. Dos decimales y el punto del millar. Y que además, si me quedo en números rojos, es decir, que si el saldo es negativo o introduzco un dato negativo, me lo ponga en rojo y con el símbolo negativo. Por lo tanto, selecciono mis tres columnas, pincho en la flechita que pone el número, me iría a moneda, porque además quiero que me ponga euro, a moneda. Y le diría, posiciones de los decimales, dos, voy a poner tres, cuatro, ¿veis como varía? Cinco, ¿vale? El símbolo, el euro y que cuando tenga, introduzca un número negativo, aparezca el menos delante y en rojo. Daría a aceptar y ya tendríamos. Vale, vamos a poner, vamos a ver como, un ejemplo, 1534. ¿Veis? Me sale, 35 me sale el punto y me sale la coma. Voy a poner menos 350. Me sale en rojo, ¿lo veis? 2555. Perfecto. Voy a borrarlo, simplemente selecciono y doy al botón suprimir. Muy bien, ya tengo mi fecha, concepto, ingresos y saldo. Voy a hacer esta fila, igual que antes he hecho más ancha la columna, voy a hacer la fila también más ancha, para que se diferencien de las demás. Simplemente selecciono la fila, ¿veis? No solamente esta columna, ni esta, ni esta, ni esta, sino toda la fila. Desde la A hasta, pues veis, hasta el final, A, D, 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 hasta el final. Y voy a decir que quiero un ancho, ¿veis? Un alto de fila, ¿vale? Si un alto de fila tiene 19, vamos a darle 25 de alto de fila. La quiero más, más alta. Alto de fila, voy a poner 40. ¿Qué ocurre? Que aquí ahora, la fecha, concepto, ingresos, gastos y saldo, se me ha quedado pegado abajo de la celda. Y lo quiero más en el centro, ¿vale? Por lo tanto, doy aquí en alineación, lo tengo centrado, pero además, en el ancho centrado también. Y veis, ya se me va al medio. Muy bien, ahora, pues voy a darle un color. Un color para diferenciarlo del resto de la fila. Pues por ejemplo, este verde. Y además, quiero que estén separados cada dos conceptos. Cada columna tenga su separación. Pues me voy aquí a bordes, ¿veis? Y voy a seleccionar todos los bordes. Vale, si quiero un borde más ancho, con la línea más gruesa, podría irnos al estilo de línea. ¿Veis? Más ancha la línea. Y la podría dibujar, ¿veis? Más ancha. O, más rápido. Mirad, vamos, seleccionamos borde de cuadrado grueso. Y mirad, ¿veis? Se me ha puesto el borde más grueso. ¿Veis? Pues ya tendría mi formato realizado de mi título. Vamos a rellenar esta ficha que hemos hecho de los gastos de nuestra casa. Aquí pondríamos, pues las fechas, etc. Imaginaros que yo tengo hecha esta tabla, pues para todos los años. Llevo teniéndola desde... Y si empiezo este año mismo, pues lo mejor es poner el saldo que me quedó del año pasado. ¿Vale? Por ejemplo, pongo que en el 1 de enero del 2020 mi saldo que me quedó en el 2019 era de 1.500 euros. ¿De acuerdo? Para distinguir este saldo de los demás conceptos lo voy a alinear a la derecha. Bueno, pues continúo rellenando. Por ejemplo, pues el día 5 del 1 del 2020 me viene la hipoteca de la casa. Que son, pues 800 euros. ¿Vale? Que el día 7 del 01 del 2020 hago... Voy a la compra. Pues pongo, por ejemplo... Voy a poner algo que sea común. Pues pongo alimentación. Ahí puede entrar... Tanto alimentación como limpieza. Las compras que hago en el súper. ¿De acuerdo? Pues voy a ir aquí y voy a poner unos gastos de... Pues 120 euros. El 10 de enero. Pues me ha venido el recibo de la luz. Pues pongo luz. Pues 150 euros. De momento no está ocurriendo nada. ¿Vale? Luego vamos a poner fórmulas para que todo esto nos lo vaya calculando todo en la columna de saldo. El día 12 de enero. Los días 12. Cobro un dinero por el alquiler de una casa. Pues voy a poner alquiler. Y voy a poner en ingresos 400 euros. ¿Veis? Y también me está respetando el formato que le he indicado. Aquí voy a poner el día 15. Gasolina. 50 euros. El día 20. Pues me voy a cenar. Por ejemplo, pues pongo ocio. Y pongo 40 euros. El día 22. El día 22. Del 1 de 2020. Pues... Voy a alimentación de nuevo. ¿Veis? Como ya tengo arriba alimentación, directamente me lo rellena solo. Pues aquí me he gastado 80 euros. ¿Vale? El día... El día... El día 25. Del 01. Del 2020. Me viene el recibo del agua. Por ejemplo. 25 euros. El día 31. Me compro el abono transporte. Y me vale 60 euros. ¿Vale? He rellenado más o menos el mes de enero. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo me puede calcular... Voy a hacer para que me calcule el saldo. De esta hojita que me he hecho de gastos de mi casa. ¿Vale? Mirad. Voy a colocarme justo debajo de mi saldo del 2019. Voy a poner la fórmula. Mi fórmula sería... Porque el saldo suele ser el ingreso menos los gastos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pondría igual... El saldo que tenía del mes anterior... Más... Los ingresos que haya tenido ese día... Menos... Los gastos que haya tenido ese día. Doy a entrar... Y vemos que me quedan 700. Comprobamos... 1500 menos 800... Efectivamente me da 700. Vamos a calcular... El siguiente saldo. De nuevo pondría igual... El saldo anterior... De acuerdo... Más... Los ingresos de ese día... Menos... Los gastos de ese día. Y me quedan 580 euros. Continúo... Continúo... Vamos a poner aquí... El saldo de nuevo... Igual... El saldo anterior... Más... Los ingresos de ese día... Menos... El... Saldo... Menos el gasto, perdón... Entrar... 430... Vale... Para no tener que ir copiando... Una celda por una celda... Por una celda... Por una celda... Utilizamos... El controlador del relleno... Vamos a la esquinita... Vemos que mi ratón... Se me pone con una cruz... Pinchamos... Y arrastramos... Hasta abajo... Hasta... Lo más posible... ¿Veis? Y vemos... Que me ha copiado la fórmula... Vamos a ver si es correcto... E5... E... 5... Bien... Más... C6... Menos... D6... E6... Más... C7... Está correcto... Si os dais cuenta... Yo solo he puesto un concepto... Por día... De acuerdo... Si yo en un día... Tengo más gastos... Pues pongo... Debajo la misma fecha... Por ejemplo... El 31... Del 01... Del 2020... Me ingresan mi nómina... Vale... Y pongo... Ingreso... Nómina... 1200 euros voy a poner... Vale... Y veis... Que... Automáticamente... Se me rellena... Aquí no he puesto... El ingreso de mi nómina... Por eso voy tan ajustada... Pues voy... Se me olvidó poner el ingreso de mi nómina... Lo voy... A introducir... Muy fácilmente... Selecciono... Donde quiero... Insertar... Mi fila... Botón derecho... Insertar... Y veis... Se me cuela... Una fila... Encima de mi hipoteca... De acuerdo... Y solo tengo que rellenar... 0101... 0101... Desde 2020... Nómina... Me ha... Me ha copiado... Me ha continuado con el formato de arriba... Lo voy a poner... A la izquierda... Voy a gastos... O sea... Perdón... A ingresos... Porque es un ingreso... Y pongo 1200... ¿Qué ocurre? Que aquí... No tengo... La fórmula... Con el control de relleno... En vez de ir hacia abajo... Iría... Hacia arriba... Y me da valor... ¿Por qué? Esto es... Una incorrección... ¿De acuerdo? Porque... Lo que ha hecho... Es tomar... La... La celda... E1... Es decir... La E1... Esta de aquí... Que pone... Saldo... Por lo tanto... Lo tendría que hacer... A mano... Borro... Mi fórmula... Y lo hago de nuevo... Mi saldo es igual... Al... A la E2... Más... C3... Menos... D3... ¿Vale? Y ahora sí... Ahora con esto... Ya... Con dar doble clic... Se me actualizaría... Se me actualizaría... El resto... De fórmulas... También puedo coger... Y arrastrar... Con mi cursor... Hasta abajo... De todo... Pues ya lo tendría... Ya habría hecho... Mi hoja de cálculo... Para mis gastos domésticos... Bien... Continúo rellenando... Voy a rellenar... El mes... De febrero... Para ir más rápido... Con el controlador de relleno... Voy a poner aquí las fechas... ¿Veis? Y si os dais cuenta... Vamos a ir hasta abajo... Mirad... 01 del 2... 02 del 2... ¿Veis? Me ha hecho una serie de relleno... ¿Vale? Con todos los días... Yo esto si lo voy rellenando... Pues día a día... No me haría falta... Pero es para que veáis... Como se rellenaría... Vale... Mirad... Yo tengo unos ingresos fijos... ¿Vale? El día 1... Que es la nómina... Y el día 12... Que es el alquiler... Pues voy... A ponerlo... En... En los datos que tengo más abajo... ¿Cómo? Pues copiando... Y pegando... Pues voy a hipoteca... Doy a copiar... Aquí donde veis... Como dos papelitos... Es copiar... Doy a copiar... Y me voy... Al día... 5... Y doy... A pegar... Ya tendría... Puesto la hipoteca... Que es un gasto que tengo... Todos los meses... Y ahora por ejemplo... Un ingreso que tengo... Todos los meses... Es el alquiler... Pues voy... Puedo ir de nuevo... Aquí a copiar... O mirad... Botón derecho... Copiar... Y me voy al día 12... Y dando al entrar... Lo he pegado... O directamente en pegar... Como hemos hecho antes... ¿Qué más gastos tengo todos los meses? Pues el abono transporte... El día 31... Me compro el abono transporte... Pues copio... Copio... Y me voy al día 31... ¡Uy! Que no lo tengo... Bueno... No pasa nada... Pues pincho aquí... Arrastro hacia abajo... Hasta el día... En este caso sería el día 29... De acuerdo... Y voy de nuevo... A abono transporte... Lo copio... Y lo pego... Y de nuevo... Me voy... A mi nómina... Lo copio... Y lo pego... En el día 1... De acuerdo... Y aquí iré rellenando... Los... Gastos... Que voy teniendo... Durante este mes... Si hay días que no uso... Pues los puedo borrar... Los puedo eliminar... Pero mirad que ocurre... Cuando elimino una fila... Elimino la fila... Y que ocurre... Que al eliminar... También hemos modificado... Nuestra fórmula... ¿Vale? Por lo tanto... Para arreglar esto... ¿Veis? Ya no entiende... Como no tiene los datos... Que tenía antes... Ya no lo entiende... Por lo tanto... Vamos a... Justamente... La que tenemos arriba... Vamos... Al control de relleno... Hacemos doble clic... Y veis... Se me ha rellenado todo... Y se me ha actualizado todo... Hasta abajo... Cada vez que eliminemos filas... Nos va a ocurrir esto... ¿Veis? Elimino fila... Me sale... No lo entiende... ¿Qué ha pasado? ¿Se me han desaparecido datos? Pues nada... Vuelvo a ir otra vez... A mi saldo... Al último... Controlador de relleno... O mirad... Arrastrando... Como hemos hecho antes... ¿Veis? Y se me ha actualizado todo... Ya está... Pues ya tendría... Mi hoja... Esta... ¿Veis? He rellenado... Pues un poquito todo más... Pues eso... La nómina... Luz... Alimentación... Hipoteca... Alquiler... Alquiler... ¿Veis? Y veis... Lo importante aquí... Es mi fórmula... Que es muy sencilla... Repito... Como sería... El saldo... De la fila anterior... Más... Los ingresos... Menos... Los gastos... ¿De acuerdo? Imaginaros que en vez del 31 de marzo... ¿De acuerdo? Esto ya sería... El 31 de diciembre... Y comenzaría... Un año nuevo... ¿Vale? Yo podría hacer... Directamente... Guardaría esto... Como gastos casa... ¿Vale? Y haría... Pondría gastos casa 2020... Y haría... Otra hoja... Para el 2021... O directamente... Si quiero tener... Todos los gastos... Que he realizado durante el año... En una sola... En un solo libro de Excel... Lo que puedo hacer... Es... Esta pestaña... Hacer varias pestañas... Con diferentes años... Por ejemplo... Aquí ves que pone... Hoja 1... Le voy a dar... Con el botón derecho... Voy a cambiar el nombre... Y en vez de... Hoja 1... Vamos a poner... 2020... ¿Veis? Se refiere... A mi año... Si yo doy al más... Añado una hoja nueva... Y en vez de... Hoja 1... Doy al botón derecho... Y pongo... Cambiar nombre... Y pongo... 2021... ¿Vale? Para... Copiar... Todo lo que tengo aquí... Seleccionaría... ¿Vale? Daría a copiar... ¿Veis? Que me sale... Cuando copio algo... ¿Veis como me salen los bordes? Como una línea... Discontinua... En verde... Daría... A la hoja... 2021... Me lo colocaría aquí... En la... Primera celda... En la A1... Y daría a pegar... ¿Qué ocurre? Que tendría que darle de nuevo... El mismo formato... De la anterior... ¿Vale? Entonces... Pues no me gusta... Como ha quedado... Pues tendría que... Lo que hicimos al principio... Hacer más anchas... Las columnas... ¿Veis? Son diferentes... Tendría que acordarme... Hacer más... Alta la fila... ¿Vale? No me gusta... No me gusta... Como me ha quedado... Voy a hacerlo de nuevo... ¿Y cómo lo hago? Voy a eliminar... Esta hoja... Otra vez de nuevo... Doy con el botón derecho... Encima de la pestaña... Que pone 2021... Y le doy a... Eliminar... Bien... Ya he eliminado la pestaña... Lo que voy a hacer... En vez de copiar... Seleccionar... Y copiar en la otra pestaña... Voy de nuevo... A mi pestaña que pone... 2020... Botón derecho... Y voy a... Mover o copiar... Le digo... Que en el mismo libro... Podemos en un nuevo libro... En otro libro que tenga abierto... Pero en este caso... Quiero que sea el mismo libro... Gastos de casa... Crear una copia... Y mover al final... Es decir... Que se haga 2020... Y después... La nueva pestaña que yo cree... Le doy a aceptar... Y veis... Se me ha creado la pestaña 2020... Entre paréntesis 2... Que es lo mismo... Que lo anterior... Vale... Le cambiaría aquí... El nombre de nuevo... Pondría... 2021... Y daría a entrar... Vale... Quiero copiar esto... 2022... 2023... 2024... Pero... Para eso... Lo que quiero hacer... Es... Este concepto lo cambiaría... Y pondría... Saldo... 2020... Que sería la anterior... Imaginaros que me ha quedado un saldo... De... 1300 euros... Vale... Pero el resto... No me valdría... ¿Qué haría? Borrarlo... Borrar... Todos los conceptos... Pero... ¿Qué pasa? Que si borro todos los conceptos... También borro la fórmula... Entonces tendría que volver a crearla de nuevo... Etcétera... Por lo tanto... Deshago... Y únicamente... Borro... Los datos... Que yo introduzco... Es decir... Pues los gastos... Las cantidades... Etcétera... Pero... Dejo... ¿Veis? Ya se me ha quedado mi saldo... En 1300... Vale... Dejo... Eh... La fórmula... Dentro... De esta hoja... ¿Vale? Y de nuevo... Botón derecho... Mover o copiar... Mover al final... Y crear una copia... Aceptar... Y a mi EQM de 2021... Pongo... 2022... Doy a entrar... Muy bien... Y aquí el saldo... En vez de poner 2020... Pondría 2021... Y como eso ya... Sí que no sería ya saber mucho... Voy a poner aquí... Cero... De momento... Y mirad... Se me pone todo en cero... Y así puedo hacerlo... Mover o copiar... Mover al final... Crear una copia... Aceptar... Cambiar de nombre... Y... 2023... Vale... Lo podría dejar así... Y tendría... Mis gastos de mi casa... 2020... De 2021... De 2022... De 2023... Y así terminaría... Con mi... Con mi libro... De los gastos... De mi casa... Guardaría... Y... Ya habríamos terminado... Ahora voy a explicar... Una plantilla... Para los de Excel... Un poquito más avanzados... Vale... La plantilla ya está hecha... La voy a dejar... El enlace... En la barra de descripción... Mirad... Se llama... Contabilidad Doméstica... ¿Veis? Es una... Es lo mismo... ¿Vale? Es para Contabilidad Doméstica... Pero ya más estructurada... Con... Con meses... Con fórmulas más complicadas... ¿Vale? Aquí tendríamos un resumen por meses... Aquí tendríamos un resumen... De los totales... ¿Vale? Véis que tenemos hasta gráficos... Tendríamos los ingresos... Los gastos... Transporte... Teléfono... ¿Veis? Pues todos los gastos más o menos... Impuestos y seguro... Lo que hemos puesto antes... Comida... Limpieza de higiene... Ropa calzado... Otros... ¿Vale? Voy... A explicar... Un poco... ¿Veis? Estos son formatos que yo le he dado... Pues lo que hemos hecho antes... He puesto... Vámonos aquí por ejemplo... Que he borrado ya el formato... En... En la primera... ¿Veis como me muevo por las pestañas? Dando hacia delante y hacia atrás... Pinchando aquí... ¿Veis? Pues aquí... Pues... Combinaría... Y centraría... Pondría un color verde... ¿Vale? Esto si quiero lo hago más grande... En negrita... Aquí exactamente lo mismo... ¿Vale? Pues... Centraría... Eh... Pondría un color verde... ¿Vale? Y aquí... Pues lo voy a poner... A la derecha... El total... Y otro verde... Para... Mmm... Respetar el mismo formato que tengo los demás... Pues mirad... Lo que hago... ¿Veis que tienen todos el mismo...? Pues lo que hago es seleccionar... Copiar formato... ¿Veis? Al pincelito... Me voy... A ingresos... Y... Le pongo... El mismo formato... ¿Veis? Y aquí... Ahí... Deshago... Porque no quiero ese formato... Me voy otra vez... A transporte... Selecciono el formato de abajo... Hago un clic... Me voy a ingresos... Y... Se lo doy a esto... ¿Veis? Está igual... Y por último... Me voy al total... Pincelito... Y me voy a ingresos... Y se lo doy... Y ya tendría el mismo formato... En todas las pestañas... Mirad... En cada pestaña... Que hay... Gastos de piso... Transporte... Teléfono... Etcétera... Veis que aquí... Me suma el total... En vez de que normalmente está abajo... Me lo suma aquí arriba... Para que yo lo vea a primera vista... ¿Vale? Esto sería la suma... De toda esta columna... Por lo tanto... Aquí en ingresos... Pondría aquí... Igual... Podría poner aquí suma... Y mi rango sería... Hasta el... Ahí ponía hasta el... 990... Hasta aquí... Hasta el 199... Daríamos a entrar... Y ya tendríamos la cantidad... ¿Veis? Es... Únicamente... Una suma... Perfecto... Mirad... Aquí tengo piso... Transporte... ¿Veis aquí todos los ceros que hay? Aquí está puesto estos ceros para algo... Os explico... Mirad... ¿Veis? Aquí tengo un condicional... Y me está diciendo... Que si B5... Es igual... Es igual... A cualquier... A cualquier... A cualquier dato que tengan... Aquí introducido... En este caso sería... Una fecha... ¿Vale? Si es verdadero... Pondría 0... Y si es falso... Sería... El mes que corresponda... A esta fecha... Mirad... Yo he rellenado... Esta... Esta tabla... Esta contabilidad doméstica... Para que lo veáis... ¿Vale? Mirad... Por ejemplo aquí... ¿Veis? Aquí el total sería... La suma... De todo lo que tengo aquí debajo... ¿Vale? Lo relleno... Lo relleno... ¿Vale? Doy a aceptar... Y ya tengo aquí... Mi total... 24.000... ¿Vale? Y aquí tengo... En el 1 del 1... Cobro la nómina... En el 1 del 2 la nómina... En el 1 del 3... ¿Vale? La nómina... Y en el 1 del 1... El alquiler... En el 1 del 2 el alquiler... Etcétera... ¿Vale? Lo que me está diciendo aquí... Vuelvo a poner... Voy a ponerlo... Para que lo veáis... Con el... Para insertar función... ¿Vale? Con mi ayuda... ¿Vale? Me dice... Utilizo el sí... Que es mi función... De lógica... ¿Vale? Me dice... Comproba si se cumple una condición... Y devuelve un valor... Si se evalúa como verdadero... Y otro valor... Si se evalúa como falso... ¿Vale? Aceptar... ¿Cuál es mi prueba lógica? Mi prueba lógica... Es que si... B5... ¿Vale? Es igual... A... Lo que haya... Introducido... En esta celda... Si es verdadero... Pongo... Cero... ¿Vale? Me da igual... Cualquiera... Y si es falso... Entonces... Quiero que me devuelva... El mes que corresponda... ¿Vale? Entonces utilizaría... La fórmula mes... ¿Vale? Recordad... Que con esta fórmula... Lo que me saca... Es el mes... El número... De... Esta fecha... ¿Vale? De este formato... Sería el 0-1 aquí... El 0... O sea... El 1... El 2... El 3... Enero... Febrero... Marzo... Abril... Etcétera... Pues sería... El mes... De... Mi celda... B5... Y veis... Me daría mi valor 1... Doy a aceptar... Y rellenaría hacia abajo... Mirad... Hasta aquí... Y si os dais cuenta... Pone... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Es decir... Enero... Febrero... Marzo... ¿Lo veis? Mes 1... Mes 2... Y aquí vuelvo otra vez... 1... 2... 3... Etcétera... ¿Vale? Lo mismo... Si os dais cuenta... En los gastos que tengo de mi piso... Pues he puesto hipoteca... Luz... Agua... Tal... ¿Lo veis? ¿Vale? El transporte... Lo mismo... He rellenado hasta diciembre... ¿Veis? Enero... Me va devolviendo... Los meses... En esta parte de aquí... ¿Veis? He rellenado todo... Comida... Limpieza y higiene... Ropa y calzado... Ocio... Y otros... ¿Vale? Me voy a la tabla principal... Donde me viene... Ya el resumen general por meses... ¿Vale? El resumen por meses... ¿Vale? Y aquí lo que me quiere calcular... ¿Vale? Lo que tengo que calcular... Es los gastos que he tenido en mi piso... En el transporte... En el teléfono... Etcétera... Y quiero que me lo sume... En enero... Y luego en febrero... Los de febrero... Los de marzo... Los de abril... ¿Vale? Por eso... Era lo de buscar... O sea... Que me pusiera... Me especificara uno o dos por el mes... Porque aquí necesitamos utilizar... Una fórmula... Sumar... Sí... ¿De acuerdo? Mirad... Vamos a... Al piso... Doy... Voy a utilizar otra vez... Para que me ayude... Entonces... Sumar... Sí... ¿Vale? Suma las que cumplan determinados criterios o condición... ¿Cuál va a ser mi criterio o condición? Que sea del mes de enero y de mi hoja piso... ¿Vale? Entonces doy a aceptar... ¿Cuál sería el rango? Pues mi rango sería el piso... ¿Vale? Y sería... Desde la G... Cinco... Que es donde lo tengo... ¿Lo veis? Desde la G... Cinco... Hasta el final... ¿Vale? Hasta aquí... Como yo esto lo voy a copiar... En las diferentes celdas que tengo a continuación... Le voy a dar un valor absoluto... Porque siempre quiero que me copie... Cuando sea febrero, marzo, abril, etc... Que me copie... Que me lo coja los datos de esta misma columna... Por lo tanto doy F4... Y lo veis... Le doy valor absoluto... ¿Vale? ¿Cuál sería mi criterio? Como estoy en el mes de enero... Y en el mes de enero... Es el 1... ¿Vale? Pues que esto fuera... Igual... Lo pongo entre comillas... A... 1... Bueno... Lo pongo entre... Uy... De acuerdo... ¿Y cuál sería el rango de la suma? Me voy de nuevo a piso... ¿Vale? Y el rango de mi suma... Sería esto... La columna... De... Desde nuevo... Desde la... Aquí... Desde aquí... Desde hipoteca... Hasta... Hasta el final... Y de nuevo también... Le voy a dar el valor absoluto... Porque luego... Lo vimos de antes... Voy a... Como voy a copiar... Lo voy a bajar... Le doy valor absoluto... De acuerdo... Le doy a aceptar... Y mirad... Me pone que los gastos de mi piso... En el mes de enero... Son de 750... Lo compruebo... ¿Vale? Me voy a enero... Y vemos... Hipoteca... Luz... Y agua... ¿Veis? 750... Está... Correcto... En el mes de enero... ¿Vale? Pues... ¿Qué hago ahora? Pues... Arrastro... Hasta... Diciembre... Lo que pasa... Que aquí... Veis... En vez de... En febrero... Perdóname... Lo arrastro... ¿Sí? Vale... Aquí... En vez del 1... Sería el 2... Porque estamos... En... Febrero... Aquí... Sería el 3... Porque estamos... En... Marzo... Y así... Con todos... ¿De acuerdo? Ya he rellenado... Todas las fórmulas... Las he copiado... En los diferentes sitios... ¿Veis? Lo que... He puesto antes... La... La... La fórmula... Con el 1 de enero... Aquí está el 5 de mayo... ¿Veis? Y aquí... Pues eso... En vez de la hoja... En vez de la hoja... Piso... Pues sería la hoja transporte... La hoja teléfono... Etcétera... ¿Vale? Para copiar hacia abajo... Habéis visto que no he cambiado... Sí... El 1... El 2... Y por ejemplo... Para copiar hacia la... Hacia la derecha... ¿Veis? Se pondría piso... Lo único que tendría que venir aquí... Me voy a transporte... Pincho la hoja transporte... Y veis... Directamente... Se me pone transporte... Borro la palabra piso... Perdón... Que me he comido también... El dólar... ¿Vale? Y... Aquí... Donde pone piso... Lo borro... Borro piso de nuevo... Y voy a... Transporte... ¿Veis? Pincho otra vez en transporte... ¿Lo veis? Daría a entrar... Y ya lo tendríamos... Pues ya tenemos calculado... Ya tenemos aquí en esa tabla por meses... Los gastos de cada concepto... Y de cada mes... ¿El total de gastos cuál sería? Pues la suma... Pues de todos... De todos los conceptos en cada mes... Pues nada... Sumatorio... Directamente me lo coge... Al entrar... ¿Vale? Y arrastraría hacia abajo... Ya tengo... Los gastos... ¿Y cuál sería la fórmula para mis ingresos? La misma que he hecho antes para los demás... Exactamente igual... El sumar sí... Ingresos... Para que lo veáis... El sumar sí... Los ingresos... ¿Vale? Que sería... La columna... De la G... Donde me viene el mes... El criterio... Si es igual a 1... Es decir... Si es igual a enero... Entonces... Me suma... Lo que corresponda a enero... ¿Veis? Y ya lo tengo... Y el balance es... Los ingresos... Menos los gastos... Y ya... Tendría... Hecho para que veáis... Las fórmulas... De... De esta tabla... ¿Vale? De esta... Contabilidad doméstica... El resumen... Pues el resumen... ¿Veis? Lo que hace es sumarme los totales... De lo que tenemos aquí de los totales... Piso... Transporte... Pues es... Nada... Igual... Piso... Mirad... Lo borro... Doy igual... Voy... A piso... Y pincho... El AD4... ¿Veis? Pues es lo que tiene... Y luego... Me sale el total gastos... Que es el sumatorio... Menos los ingresos... Y me da... El balance... Los gráficos... Que tenemos en esta plantilla... Las veremos... En una clase... Más adelante... Y esto es todo por hoy... Recuerda... Que en la parte de la descripción del vídeo... Tendréis los enlaces... Para descargaros... Tanto la plantilla... Como la plantilla vacía... Para que la rellenéis vosotros... Si te ha gustado este vídeo... Pincha en la mano con el pulgar hacia arriba... Y si quieres ver más vídeos como este... Suscríbete... Y pincha la campana... Para recibir las notificaciones... De las publicaciones... De nuestros nuevos vídeos... Sigue informándote con Reading Online... Hasta la próxima... Muchas gracias...